Cuando mi bebé está cómoda y libre, yo también. Por eso ahora con los nuevos Pequeñín Baby Pants, libertad es que cambiarlo sea tan fácil como subir, voltear y comprobar. Libertad es que todos durmamos toda la noche y que para quitarlo, solo rasgo, enrollo, pego y ya. ¡Pruébalos! ¡Pruébalos!